Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal 15 de la Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Estamos en 360, el día de hoy vamos a conversar con un joven historiador, político y ahora regidor también por la Alcaldía de San José, quien se ha organizado con un grupo de personas para formar una alianza, para quitar a quien siempre ha llegado casualmente a la Alcaldía, que es el alcalde muy reconocido dentro de nuestro país y que también casualmente decidió en segunda ronda no participar del proceso electoral, don Johnny Araya. Muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, don Diego Miranda. Muchas gracias, gracias por invitarme. Don Diego, usted quiere quitar a don Johnny. Sí, así es. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo ya de tres años, poco más de tres años intensivos en el Consejo Municipal y nos hemos dado cuenta que han sido más o menos 20 años, alrededor de 20 años, de que Johnny no ha tenido una sola fracción de oposición y a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo con las comunidades, de poder presentarles el trabajo de oposición que estábamos haciendo, porque generalmente en las democracias no se concibe el concepto de la oposición como parte de un equilibrio en las administraciones y nosotros hemos tratado de plantearlo de esa forma, como un equilibrio de una administración que nunca lo ha tenido, ¿verdad? Siempre ha tenido mayorías mecánicas en el Consejo Municipal que votan permanentemente cualquier proyecto que se les pone sin ningún tipo de cuestionamiento y nosotros hemos venido haciendo un trabajo de plantearle a la gente, vean, esto no es así, este presupuesto que está aquí se puede administrar de otra forma, alternativa. ¿Usted no cree que la ciudadanía quiere algo más que quitarlo nada más? Quiere ideas frescas, creo, la ciudadanía. Creo que son, nosotros hemos venido haciendo como una especie de estado de la cuestión del tema municipal en San José y nos hemos dado cuenta que hay que llegar, y yo como historiador creo que es importante eso también a la raíz del problema y a la raíz del problema hemos intentado llegar yendo a la cuestión histórica, ¿verdad? ¿Cómo llega Johnny a la municipalidad y cómo a partir de eso se comienza a crear una cultura política en la institución que es lo que permite que él tenga ahora ese poder, ¿verdad? Es una cultura política que se creó a partir de un pacto entre Caudillos, entre Luis Alberto Monge y Rafael Ángel Calderón acordaron en el 91 que Johnny iba a ser el ejecutivo municipal, recordemos que antes no existía la figura de alcalde, hasta el 98. Y en ese momento se comienza a crear una oposición ficticia que le llamamos nosotros, que es la que le gobierna o le permite gobernar a Johnny con tanta holgura. Ahora nosotros hemos planteado una correlación de fuerzas distinta en el consejo municipal, justamente planteándole a la gente que otra cultura política es posible, ¿verdad? Porque los mismos funcionarios municipales hablan de que ellos dicen una palabra que es que se municipalizó, ¿verdad? Y ese municipalizarse es que ha entrado ya en la lógica de la cultura política que Johnny instauró a partir del 91. ¿Qué diagnóstico hace del trabajo que ha hecho don Johnny Araya? Bueno, tiene sus bemoles, ¿verdad? Creo que él tiene una pésima figura pública y lo demuestra justamente en las campañas políticas. Cada campaña política a la que él sale públicamente a debatir la pierde. No, Johnny no debate, eso lo tenemos claro. Lo que sí tengo que reconocer, don Diego, en don Johnny es que gana fácil. Y ese acuerdo que usted comenta de finales de los noventas le mantuvo por 20 años en el poder sin un acuerdo. Recuerde que salió del Partido de Liberación Nacional y escogió cualquier partido pequeño nada más para hacer plataforma y poder llegar a la alcaldía. El día de hoy volvió a Liberación Nacional porque Liberación Nacional sabe que le conviene. Pero en ese panorama hay que estar claros que él tiene su maquinaria. Sí, gana fácil porque ha diseñado una estrategia electoral que le funciona. ¿Cuál es? Entonces, la estrategia electoral que le funciona es, yo tengo un piso, él dice, yo tengo un piso de entre 20 y 25 mil votos que son mis votos fijos. Para nada es menospreciable, ¿verdad? Para nada es menospreciable, pero es un porcentaje muy pequeño del total del padrón electoral de San José. Es menos del, si no me equivoco, es menos del 10%. Así es. Y con eso él ha construido entonces una oposición ficticia que le hace la otra parte del juego. ¿Cómo se garantiza ese piso? ¿Clientelismo? Bueno, sí, hay prácticas, ¿verdad? Yo pregunto, lo pregunto. Sí, clientelismo. Explíqueme. Tiene programas, becas, mucha, digamos, mucha inclusión de gente en cierto tipo de programas, ayudas temporales y tiene operadores políticos en el territorio que le garantizan que esos votos van a llegar después. ¿Es eso indebido? Claro que es indebido. Eso es corrupción. Es corrupción. Y nosotros lo hemos señalado en muchos casos, ¿verdad? O sea, la municipalidad es, si hay una institución que está plagada de corrupción, es la municipalidad de San José. Dos cosas. ¿Cómo funciona esa corrupción? Uno. Dos. ¿Cómo se hace oposición ante eso? Ok. Esa corrupción funciona como parte de lo que le mencionaba como una cultura política dentro de la institución. Ellos han creado mecanismos para que la gente, si no participa, termine en Siberia. Y si decide no participar, digamos, hay mecanismos de coerción para que la gente ingrese en esa cultura política de la corrupción. ¿Mecanismos? ¿Cuáles mecanismos? Por ejemplo, en todos los niveles hay corrupción, ¿verdad? Hay funcionarios que son, vamos a decirlo, digamos, decentes, ¿verdad? Hay funcionarios que se enfrentan a esa corrupción, pero en el momento en el que se enfrentan, se establecen mecanismos para aislar a esos funcionarios. Y nos hemos encontrado y hemos creado, de hecho, estadísticas, por ejemplo, para explicar un poco cómo funciona esa cultura de la corrupción, de sanciones que hace la Junta de Relaciones Laborales de la Municipalidad. Y se encuentra uno que de un 100% de las sanciones no se ejecutan más del 90% de esas sanciones, con despidos, con sanciones de goce, sin goce de salario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un montón, digamos, de cosas que se establecen. ¿Y por qué? Porque después llega el jefe inmediato o el mismo alcalde y puede ejercer, digamos, alguna especie de control sobre ese funcionario. Lo que me dice es demasiado grave, don Diego, porque usted me dice que hay una corrupción que está sistematizada y que tiene toda una plataforma de trabajo, que inclusive está dispuesta a no buscar sanciones correctivas o procesos correctivos ante personas que hacen cosas indebidas. Claro. Y usted lo que me dice es que la impunidad reina en esa alcaldía. Reina, pero también le hemos demostrado a la gente que se puede hacer política de otra forma. Y mucha de la gente que estaba apática, incluso dentro de la institución, la hemos venido aglutinando con otra lógica, que es, bueno, nosotros nos podemos enfrentar en otras instancias a esta lógica. Ya hemos llevado a varios funcionarios, incluso a representantes políticos, a instancias judiciales por lo mismo, ¿verdad? Ahora corresponde a esas otras instancias hacer su trabajo. La Contraloría General de la República, el Poder Judicial, creo que son claves para limpiar las instituciones. Explíqueme esa oposición ficticia. Nos quedan 40 segundos. La oposición ficticia funciona de la siguiente forma. Ellos en campaña, en proceso electoral, salen a decir lo que sea de Johnny. Y dicen lo que ya todo el mundo sabe, que es mal gobernante, etcétera, etcétera. Y crean, ocupan un espacio que podría ocupar una oposición real. Entonces, esa oposición ficticia, con diferentes partidos, va fraccionando esa oposición. Si nosotros logramos juntar todo ese voto, creo que lo podemos vencer. Y las estadísticas lo dicen, el voto de oposición es mayor que el voto que saca Johnny en las elecciones municipales. Tenemos a Diego Miranda, quien en este caso se presenta como precandidato de Alianzas. De Alianzas por casualmente la Alcaldía de San José. Vamos a conocerlo en el siguiente segmento y nos va a contar quién es, de dónde viene y quiénes están detrás de él. Estamos en 360, acá en el Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. No se vaya, ya que sí regresamos. Regresamos aquí a la casa de don Rodrigo Facio, donde hacemos televisión con sentido. Estamos con Diego Miranda, quien representa el partido Juntos San José, y que en este caso en particular representa una alianza. ¿De dónde viene, don Diego? Bueno, esa alianza viene en realidad de una lectura que hemos hecho respecto de nuestra gestión. Yo, no es un secreto, yo pertenezco al partido Frente Amplio, y hemos notado, digamos, en las presentaciones que hacemos con la gente, que hay una muy buena acogida, pero mucha gente, digamos, tiene alguna especie de reticencia con la bandera del Frente Amplio, y es lógico, para nosotros es muy lógico. Entonces, hemos venido haciendo un trabajo, una lectura. ¿Es lógico tenerle miedo al Frente Amplio, es lo que me quiere decir? No es lógico tenerle miedo al Frente Amplio, lo que es lógico es que después de una campaña agresiva de ciertos medios de comunicación, la gente tenga un estigma sobre la bandera del Frente Amplio. ¿Cómo cuáles medios? Los medios tradicionales, principalmente, y la campaña del 2014 creo que dejaron una huella. También hay que hacer autocríticos, ¿verdad? La gestión que se hizo en la legislatura pasada no fue la mejor gestión tampoco, y creo que hubo un... La ciudadanía los castigó también. La ciudadanía los castigó, nos castigó, ¿verdad? Y creo que hemos mostrado, en la Municipalidad de San José hemos mostrado la cara que podemos ser, pero nosotros hemos venido haciendo otra lectura que es que como tal el Frente Amplio no es un vehículo o no es el vehículo que necesitamos para cambiar la Municipalidad de San José. Cuando usted se monta un carro, usted necesita que se monte la mayor cantidad de gente y el Frente Amplio en ese sentido no es el vehículo que nos ayuda. Entonces nosotros hemos venido creando una plataforma política que le permita a otras sensibilidades ciudadanas ingresar en ese vehículo y que nos podamos juntar, digamos. En eso hemos venido trabajando. En algún momento empezaron a llegar diferentes luchas a nuestra oficina. Gente de comunidad, gente que peleaba por el río Cloro, gente que peleaba por las inundaciones en Barrio Cañada, asociaciones culturales, por ejemplo, Unión Pabeñas, otra asociación cultural que se nos ha acercado, la gente de nuestra calle, que fue una gente que quiso recuperar el espacio público en San José. Ese tipo de colectivos se nos empezaron a acercar y vieron nosotros una representación. ¿Usted es un hombre de izquierda? Digamos, la gente me lo ha preguntado mucho en este proceso de ser candidato. Y yo les digo una cosa, si me preguntan, nuestro programa minimalista, por decirlo de alguna forma, es el programa de la socialdemocracia hace 40 años, ¿verdad? ¿No es un hombre de izquierda usted? Sí, la socialdemocracia era un partido de izquierda también, ¿verdad? Sí, somos, pero lo que pasa es que esas categorías son categorías que para mí están obsoletas. Nosotros debemos hablar de otro tipo de categorías. Diego, detrás de esa alianza hay una alianza muy comunitaria. Hay una alianza comunitaria, ¿verdad? Y de sectores muy organizados. Y creo que eso nos va a ayudar a tener un impacto en el territorio. Ustedes se organizan como partido y lo nombran en ese proceso de casi usted precandidato del FA a candidato de Junto San José en una alianza de varias personas, de varios grupos que de algún modo representan asociaciones de desarrollo, organizaciones no gubernamentales. En fin, cuéntenme un poquito de cómo se compuso esa alianza y de algún modo quiénes le respaldan. Bueno, parte de esa lectura que nosotros veníamos haciendo era que había muchos grupos que estaban buscando una opción política, pero estaban huérfanos de una orientación como tal. Y nosotros hemos venido fungiendo como orientadores de esos grupos que ya estaban organizados y que son oposición a lo que ya existe en la municipalidad. ¿Quiénes? Te pongo el caso del río Cloro, que es un caso para nosotros ejemplar. Pero dígaselo a la gente para que la gente entienda, nuestra audiencia, quiénes están detrás. Entonces, más que el río Cloro, digamos, representantes comunitarios de tal asociación, de tal grupo. Bueno, la asociación por el río Cloro, por ejemplo, una persona, una mujer miembro de eso, que además es estudiante antropóloga de la Universidad de Costa Rica, es ahora candidata síndica por el distrito catedral. ¿Quiénes más? Tenemos, por ejemplo, de segundo candidato a la regiduría suplente, a Andrés Chavarría, que es un geógrafo de la Universidad de Costa Rica, que ha estado muy metido en el tema de la reforestación en el sector de pavas. Ya que usted me está hablando más de personas, quiero que me hable de grupos. En este caso, por lo que hice de investigación antes de conversar con usted, hay una lectura de alianzas. Sí, hay alianzas estratégicas, hay algunos sindicatos, por ejemplo, nuevos también de la Municipalidad de San José, que se han aliado con nosotros y nos han dado el apoyo. También tenemos gente de los movimientos sociales tradicionales, la segunda candidata a la regiduría es parte de esos movimientos, que hay un grupo de profesoras y profesores que se han venido aglutinando en el cantón, porque, como usted sabe, las juntas de educación, los representantes de las juntas de educación, los elige la Municipalidad de San José, el Consejo Municipal propiamente. Y ahí hemos visto que también el profesorado puede tener un impacto. Hay un grupo de profesores que también se ha organizado para tener una incidencia en el tema municipal. ¿Llegará a esa base de 20 mil? Yo creo que sí, yo creo que la tenemos. La tarea no es solo llegar a la base de 20 mil, la tarea es aglutinar a la oposición, que creo que es la principal tarea. Y nosotros ahí jugamos un rol fundamental porque no somos ajenos a la Municipalidad. ¿No se han acercado al PAC, no se han acercado al PUSC, no se han acercado a otros partidos que de repente podrían colaborar en esos procesos de coalición? Sí, el problema de eso es que muchos de esos partidos ya hacen oposición ficticia, ¿verdad? Y juegan el juego de Johnny. Tenemos regidores que incluso públicamente en sesiones del Consejo Municipal hablan de que Johnny es su jefe, ¿verdad? Así lo dicen en esos términos. ¿No se han acercado a Coalición Costa Rica? Coalición Costa Rica yo no sé si existe, ¿verdad? O sea, la verdad es que no sabemos si existe, pero sí hay sensibilidades que participaron de esas plataformas en algún momento que se han unido a la nuestra, ¿verdad? Eso sí. Cualquiera diría, es una persona muy joven, tiene formación en historia, en este caso en particular es regidor actualmente de la Alcaldía, que ha hecho para oponerse a las cosas indebidas y cómo ha levantado la mano para decir, sí, aquí hay corrupción, pero además que empiecen procesos legítimos de poner en orden a la Alcaldía. Eso sería un reproche fácil que le pueda hacer la ciudadanía a usted como contestatario en este proceso electoral. ¿Qué caso en particular tiene usted de primer orden ya denunciado en el caso de la Alcaldía? Bueno, en el caso de la Alcaldía tenemos uno que de hecho nos publicó el Semanario Universidad en Portada, que es el tema de los parquímetros. Se hizo, bueno, hicimos una investigación muy profunda porque le prometieron, hay un concepto que ha venido... ¿Qué un minuto? Un minuto, hay un concepto de ciudades inteligentes y se prometió que la gestión de los parquímetros iba a ser diferente. Cuando llegamos e investigamos el tema nos dimos cuenta que había muchos errores, incumplimientos de contrato, incluso la licitación estaba mal planteada desde el principio de lo que se había dicho. O sea, una... pregunto, ¿verdad? ¿Una camisa a la medida para algún tipo de empresa? Pues sí, nos hemos dado cuenta que sí, porque incluso hay otras empresas que cuestionaron y nunca se les respondieron los cuestionamientos. Y resulta ser que ahora se hizo una indemnización a la empresa y cuando vamos a revisar es una indemnización que ni siquiera se tenía que hacer. Está en la Contraloría ahorita, incluso varios diputados pidieron una investigación especial para que se revisara. Pero estamos en eso. Por eso decimos que la parte de las instituciones que son fiscalizadoras es muy importante para combatir la corrupción. Me quedo con eso. Denuncia Diego Miranda, el regidor actual en la Alcaldía de San José y candidato por Juntos San José en el próximo proceso electoral de alcaldías que está a la puerta de la esquina, que hay cosas irregulares que suceden casualmente ahí, en ese espacio, en ese epicentro de la Alcaldía de San José. Ya casi regresamos. Quédese con nosotros aquí en Canal 15, Universidad de Costa Rica. Estamos en 360K en Canal 15, Universidad de Costa Rica. Estamos conversando con el candidato de Juntos San José, Diego Miranda. Las coaliciones, las organizaciones, las alianzas en este sentido para poder bloquear a algún candidato siempre tienen pormenores muy desafiantes. Y se lo digo tomando como ejemplo el PAC que ha gobernado en momentos determinados escogiendo diferentes grupos y representantes para poder de algún modo hacer alianza. Esas alianzas tienden a saltar por diferentes lugares. Le pongo como ejemplo inclusive la municipalidad de San Pedro, de Montes de Oca, que ha demostrado que inclusive Marcel tomará decisiones ya de no ir en alianza. ¿No echa usted para su saco? Sí, pues claro que sí. El problema es que esas alianzas generalmente se tejen de manera coyuntural. Y eso es lo que hay que tratar de garantizar que no suceda. Nosotros hemos venido tejiendo esto desde hace tres años. De hecho, el principio fue un antecedente que intentamos hacer, que fue un foro que le llamamos Foro San José, y ahí intentamos reunir algunas de las luchas que se venían dando y de las que nosotros veníamos acompañando. Entonces, hay un programa, digamos, que nos va a respaldar a nosotros, pero no es solo programa, sino que ya hay un trabajo de confianza, digamos, tejida con algunos sectores y de garantías que nosotros podemos dar incluyendo esos sectores dentro de nuestra representación. ¿Me podría decir cuáles son los tres desafíos más importantes que tiene la alcaldía y que no ha resuelto? Bueno, creo que el principal desafío, y nosotros lo identificamos así, es combatir la corrupción, ¿verdad? Poder generar mecanismos reales para combatir la corrupción dentro de la institución. Otro desafío que tiene es poder administrar eficientemente los recursos. Nos hemos dado cuenta, viendo diferentes partidas de la municipalidad, investigando mucho, que los recursos prácticamente están muchos de los servicios que da la municipalidad, están privatizados y pueden ser recursos que se ejecuten de manera más eficiente y servicios públicos que se den de mejor manera, que le lleguen a la ciudadanía, si se hace un trabajo de ser meticuloso, ¿verdad? De poder ver dónde están los errores que se hacen en el proceso, desde un proceso de licitación hasta el momento que le llega a la gente. Eso es cambiar el ecosistema, no es tan fácil, don Diego. Tercer desafío. Tercer desafío, creo que es tener una empatía con la gente del cantón, ¿verdad? Lo decíamos ahora con el tema de la participación electoral. La gente no confía en la gestión municipal y eso se refleja en la participación que hay. Yo creo que hay que generar una empatía con el territorio, con las necesidades del territorio, que creo que muy pocas veces se tiene claro. Vea que esos tres desafíos de atención prioritaria están relacionados íntimamente al espacio del edificio. Y se lo denomero otra vez, corrupción, el segundo es político-administrativo y el tercero tiene que ver sistemáticamente con cómo se desenvuelven los servicios. Ahora, vamos a dar un salto porque cuando uno llega le debe mucho a la ciudadanía. En materia de política pública, ¿cómo piensa usted acercarse verdaderamente a una población que vive situaciones de pobreza y que en este momento como país, donde tenemos casi un tránsito, lo conversábamos ahora, de más de un millón de personas diariamente, uno podría pensar que la municipalidad tiene que prestarle atención a esa comunidad? Sí, es que el problema aquí es que yo creo que es una cosa más fácil de lo que se piensa, Marlon, porque el problema aquí es que la municipalidad no hace ese trabajo y es un problema político, ¿verdad? Hay que ubicarlo como un problema político porque el tema es que muchas de esas cosas que no se hacen, la municipalidad las comienza a gestionar de forma, nosotros le llamamos gestión simbólica de los problemas políticos. Entonces, vos decís, por ejemplo, camina un millón de personas por San José. Bueno, ahí ha habido una gestión simbólica de una necesidad que no se ha llenado. Por ejemplo, el caso del tranvía. Es un proyecto que tiene más de 15 años de estar ahí, hay una gestión simbólica, cada cierto tiempo se le da un manejo mediático incluso al tema y la gente no ve, digamos, nunca resultados. Festival de la Luz, gestión simbólica. Gestión simbólica, ¿verdad? Hay mucha gestión simbólica. Ahora con lo del tema, por ejemplo, del préstamo del Banco Mundial, preguntémonos a dónde van a ir esos recursos. Vos hablas de una población en pobreza. Cuando vos te preguntas dónde van a ir esos recursos, esos recursos están distribuidos muy específicamente sobre ciertas poblaciones del cantón que a veces ni siquiera en las poblaciones, digamos, más adineradas tiene... Pero usted como regidor tiene que levantar la mano y ponerse, como diríamos, un hashtag muy propio de Twitter, espeso. Espeso, sí. Exacto. Lo ha hecho. Lo he hecho y creo que eso lo ha reconocido la gente, ¿verdad? Tuvimos incluso una asamblea muy exitosa el domingo pasado justamente por eso, porque la gente reconoce en mí, no solo que siendo una persona joven, haya levantado la mano y haya dicho, bueno, aquí se puede hacer una cosa muy distinta a la municipalidad de San José, que es una municipalidad con muchos recursos y eso hay que decírselo a la gente. ¿Cómo enfrentar ese clientelismo que es más casi como un tome de M, porque usted lo ha presentado como se le sirve de alguna manera, y el abstencionismo? Bueno, yo creo que el clientelismo se combate con una cultura, digamos, moral superior en ese sentido, y yo creo que hay que decirle a la gente que recibe el servicio, porque ese servicio se puede seguir dando, pero hay que decirle, el servicio que usted recibe no está sujeto a ninguna bandera política, ¿verdad? Eso creo que es... O sea, ¿usted está convencido en que esa base de 20 mil que tiene Johnny, que es a propósito de gente que siempre le ha sido fiel, usted le estaría tocando la puerta a esas personas? Yo le voy a tocar la puerta a toda la gente, ¿verdad? Porque esa es parte de la tarea, hay que tocarle la puerta a toda la gente, pero el clientelismo no está solo en esas banderas, es que él ha pactado con sus propios... con la propia oposición ficticia ha pactado que esa oposición pueda tener parte del clientelismo de la municipalidad. Entonces creo que hay que hacer un trabajo porque la gente está descontenta, la gente ve cosas, y nosotros hablamos mucho con los vecinos del cantón, y los vecinos del cantón dicen, vean, es que aquel programa que me dan, o aquel servicio que me dan, me lo tienen sujeto al apoyo, ¿verdad? Si usted tuviese a Johnny Araya de frente y le tiene que decir así tres cosas puntuales en las que han sido desaciertos de esta administración actual, ¿cuáles serían? Porque ahora usted me decía, Banco Mundial específicamente a la hora de repartir esos dineros, pero así de frente, ¿cuáles serían esos tres puntuales? Otro es autoritarismo, falta de transparencia en la gestión municipal, cerrarse a la ciudadanía, y creo que la última es seguir insistiendo en que el modelo de gestión que tienen es un modelo de gestión real, ¿verdad?, para la gente, que la corrupción que ellos gestionan es una corrupción que le puede beneficiar a la gente. ¿Cómo hacen la lectura de la abstención y cómo se está combatiendo para poder lograr votos? Bueno, es difícil, ¿verdad?, pero el mismo Tribunal Supremo de Elecciones estima que va a crecer la votación. Yo creo que nosotros tenemos que insistirle a la gente en el tema de poder tener nuevas figuras y nuevas representaciones políticas que le den resultados a las personas, ¿verdad? En eso es importante o fundamental que la gente que nos acompaña en nuestro proyecto sea un canal de comunicación con las poblaciones del cantón. ¿Estás listo para ser alcalde? Estoy muy listo para ser alcalde. ¿Cuál es el lugar donde se ubica la mayor cantidad de población que ha votado sistemáticamente para la alcaldía? Bueno, hay diferentes sectores, pero por ejemplo, Pavas, Atillo y San Sebastián son los sectores donde más vota gente, ¿verdad? Tal vez a veces no tanto porcentualmente, pero por ejemplo, Atillo es el distrito que más voto, le da Johnny Araya, ¿verdad? Y ahí se han construido proyectos justamente con la lógica esa de que los votos lleguen hasta las urnas donde está Johnny Araya. Gracias por estar en 360, don Diego. Hemos estado conversando con Diego Miranda, candidato por Juntos San José, quien suma una serie de alianzas de diferentes partidos. Él proviene del Frente Amplio. Así que espero que cada vez que tengamos en estos espacios de discusión la política y sobre todo las alcaldías a propósito de que están a la vuelta de la esquina es motivo de referencia. Y bueno, desde acá le decimos a don Johnny que siempre le vamos a estar esperando. Es muy importante tener la voz casualmente de quien en este caso está en gobierno. Gracias por estar con nosotros. Pásenla bien con nuestra producción. Chao. 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 ¡Gracias!